El gobernador Ángel Aguirre Rivero y el presidente Enrique Peña Nieto destacaron el compromiso de sus respectivos gobiernos para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por la tormenta Manuel y restablecer las condiciones de vida en las comunidades. En reunión de evaluación de daños y las acciones emprendidas para enfrentar la emergencia, el primer mandatario de México expresó que su gobierno está claramente comprometido para la dignificación social en Guerrero. A su vez, Aguirre Rivero indicó que en esta labor de reconstrucción en materia de infraestructura carretera se han liberado vías de comunicación importantes. Agradeció el respaldo brindado por el gobierno federal desde el primer momento de la contingencia para atender de manera inmediata a los guerrerenses damnificados por las torrenciales lluvias. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.